Para que afinque, pero lleva ya Apasionado por su amor, me fui de loco por la vida Pero sabré olvidar, mujer, el amor que te tenía Solo con mi dolor, como lloraba mi corazón En busca de un amor, que le diera comprensión Y no fue así Apasionado por su amor, me fui de loco por la vida Pero sabré olvidar, mujer, el amor que te tenía Solo con mi dolor, como lloraba mi corazón En busca de un amor, que le diera comprensión Y no fue así Salpícame Y ahora sí que vengo virao ¡Ay mamá! Te quise con el alma, oye mira no lo niego Y te di mi corazón sincero ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré Sin tu querer, sin tu querer, mamá? Ahora yo voy a gozar La salsita bororosa Que tengo para guardar, ya tú ve ¿Qué haré, qué haré, qué haré Sin tu querer Vaya mami, y ahora no me coge nadie Porque vengo virao Sabré olvidarte ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré Sab يا 見 渡